La imagen de Santo Domingo de Abajo recorrió este lunes las calles de los barrios Cristo del Rosario y San Antonio como parte de su peregrinación realizada cada año. Luego de culminar la misa la mañana de este lunes presidida por el Cardenal Leopoldo Brenes en la parroquia Cristo del Rosario ubicada en el barrio que lleva el mismo nombre, la imagen cargada por el Comité Tradicionalista de Santo Domingo de Abajo salió a recorrer las calles del sector y del barrio San Antonio. Conforme la procesión avanzaba los fieles a la imagen se iban sumando para cumplir un año más con su promesa. Ando pagando promesas y agradeciéndole a Santo Dominguito que me sacó a mi niño de bien de una cirugía, de una pendi, por gracia de Dios y gracia de él, pues aquí está mi niño dándole gracias porque salió bien de esa cirugía. Todos los años, este niño tiene esa fe, desde muy chiquito, él tiene amor a Santo Domingo y esa fe la lleva de corazón. Ya con este, ella tiene ocho añitos, pero ella me la dio temperatura y yo le pedí a él, como dicen a todos los especiales, pero uno se enfoca en uno solo y gracias a Dios pues él me intercedió por ella, que estaban con una fuerte piedra y él me intercedió por nosotros. Vengo participando porque son muchos milagros lo que me ha hecho, él ha intercedido. Lo primero que yo he dicho en mi vida es orar, orar y rezar el rosario. Cuando yo vine a la iglesia de Cristo Rosario con mi mamá, yo le pedí al Señor Jesucristo que no me pusiera ningún protectante. Yo conocí a mi marido que fue músico, era católico. La imagen retornaría a las cinco de la tarde al templo religioso para que al día siguiente sea vestida y el 10 de agosto tenga su habitual encuentro con Santo Domingo de Guzmán en el Mercado Oriental. Con imágenes de Luden Marenco para Acción 10, Kevin Arrieta.